Vamos a ver estos tuits, órale. John Ackerman, dejemos de amar a nuestros verdugos, donar al Teletón es como votar por el PRI análisis, ¿cómo ve? Estos verdugos hoy son los principales mecenas de Morena y de López, no mames. Dígame si no es una vergüenza, no, bueno, ese es un gran tuit. Y luego lo ordinario, el lago de los cisnes, el ganso de los chismes, no, bueno, igualitos, la señora papaloteando y el otro enseñando la panza, no. Y allá está lo que estuvieron dando el domingo, ¿no? El lonche para el hambre y la sed. ¿Qué más? Cuando doy mi humilde opinión de la cuarta en un grupo chairo, tómala, güey, que así sacan todos los puñales. ¿Son puro puñal? Ah, no, son puros puñales los que sacaron, ¿eh? No, no, ¿cómo cree? Nunca subestimes a un idiota, un día puede ser tu presidente. Está buenísimo. ¿Qué más? Bueno, ¿quién es quién? A propósito de todos estos fascistas ignorantes de Morena, el presidente reprochó ayer a los gobiernos estatales la falta de aplicación en materia de seguridad. Sin embargo, resulta que los gobernadores de Morena se encuentran entre los que han dado peores resultados en sus pinchurrientas gestiones. ¿Quién es quién en seguridad? El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva un registro de incidencias por cada 100.000 habitantes de los delitos de homicidio, doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículo y robo a transeúnte. Al respecto, los estados gobernados por Morena aparecen con el top 3 de 5 de esos 7 delitos. El caso más escandaloso es el de Veracruz, donde está este imbécil que ni bailar sabe. No tiene ni una gracia chingao, no es inteligente, es un imbécil, es tontito, es... ¿no? No, bueno. Le decía que el top 3 son de los de Morena, pero aquí tenemos este top 5 que está usted viendo, que son, pues también de los peores gobiernos. Le decía el caso más dramático es el del gobernador de Morena, allá en Veracruz, Cuitláhuac García, quien tiene los peores números de todos los estados. Otro caso dramático es el de Morelos, la entidad gobernada por el güey que solo piensa con las patas, ¿no? Pues dicen que agarra todos a patadas. Luego, ah, ese se llama Cuauhtémoc Blanco, el que piensa con las patitas. Luego, por su parte, Tabasco con Adán Augusto López encabeza la lista de entidades con más robo y a transeúnte. Dice, no, bueno, son una genialidad. Y luego termina la Ciudad de México. Mire, esto que vamos a ver pronto, de que el presidente empieza a aventar las culpas ahora a los gobernadores, pues se equivocaron de dirección, porque los gobernadores atienden los delitos del fuero común, pero los que tienen el mayor, la mayor incidencia de muerte son los del fuero federal, los que corresponden al gobierno federal. ¿Y quién dice algo? ¿Dónde están todos los chairines, todos estos fascistas de clóset y de cafetín que se la pasaban mentando madres con peña y con calderón y que hoy se tienen que tragar todo su estiércol? ¿Dónde están? Calladitos. Nada más para que vea el nivel verdaderamente de estulticia de estos tipos. Órale, diciembre 1, 2019, homicidios dolosos por resolver 127, pues no sé cuántos, 86 compromisos cumplidos, ajá, no, bueno, ya sé que es un gran mentiroso, ¿qué más? Órale, ahí están los levarón llorando y este güey no le sale sangre por los ojitos, mire, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Uno de los discursos de uno de los levarón en el, ahí en el Monumento a la Revolución, la verdad es que fue estremecedor, ¿eh? Yo vi a varias personas llorando, fuerte. Amlofes, aguafiestas, llegó el día más violento, tómala, cabrón. El día de la fiesta y fue el día más violento. No tienen madre. No fue feminicidio, abril murió por amor, ajá. Ah, sí, cómo no, eso dijo el juez, claro. Un año más y lo acabo por completo. Pues sí, acaba por completo al país. ¿Cómo ve? Por eso pidió un año más. Se calmaron las cosas en Coahuila. Alfonso Durazo metiendo la cabeza. ¿Cómo ve? Así son de cobardones, pero bueno. Órale. Cero por ciento de crecimiento, seguridad y economía lo tienen anclado. Pues sí, es un imbécil que usted cree que va, no sabe ni cuán son dos más dos. Violencia nacional, la realidad siempre supera a los otros datos. Y toda la bandera nacional, toda llena de balazos. Y no hay abrazos, claro. Nueva Esperanza. Oye, así se llama, Javás Busco Ligas con Jalisco. Este movimiento de Nueva Esperanza es por si ya perdieron la otra, de las ligas. No, es el hombre liga, el hombre goma. Pues sí, no tiene vergüenza. ¿Qué más? Festejando su primer año, yo. Órale, ¿cómo ve? No, bueno. Una montaña de estiércol, qué feo. No lo quiere nadie, ¿verdad? Bueno, sí lo quieren algunos. Como Sabina Berman. Si se lleva 170 mil pesos, pues sí, lo debe amar.